La directora del hospital Pedro Emilio de Marchena de esta ciudad, doctora Caridad Acosta, valoró de alarmante la cantidad de menores embarazadas que asisten a diario a dicho centro hospitalario, por lo que hace un llamado a los padres a orientar a sus hijos sobre los riesgos de embarazo en la adolescencia. Esto es un problema que está abatiendo a toda la sociedad a nivel de la República Dominicana. El embarazo en adolescente ha ido de manera ascendente. Pienso que hay una razón social y tiene que ver mucho con la familia. El asunto del tecnicismo, del aumento de informaciones y de muchísimas cosas a nivel de las redes sociales, incluye más un control pobre por parte de los padres, incluye mucho en lo que es la formación de nuestros adolescentes que a des tiempo están buscando experimentar otras experiencias. Y por ende, el embarazo en adolescente ha ido un aumento. Pensamos que para dar al poner un freno a esta problemática, porque embarazadas y adolescentes sin una experiencia tienden a presentar mayores complicaciones y también, aparte de complicaciones orgánicas, tienden a presentar dificultades en cuanto al entorno social, el tener un embarazo no deseado a des tiempo, la irresponsabilidad para darle información a esos niños y en el futuro tenemos delincuentes. Tenemos que hacer un llamado a toda la familia, a la sociedad, a los padres, que asuman una posición responsable en la formación de los hijos y darle un seguimiento de cuáles son las prácticas que hacen, a que se dedican y tratar de fortalecer las normas moral, éticas y darle mejor formación a nivel del núcleo familiar. Manifestó que el embarazo en la adolescencia no es solo responsabilidad de salud pública, sino también de los padres que deben de orientar y vigilar a sus hijos. Para NotiB, Julio César Núñez